Se prevé un descenso de la temperatura, sobre todo en el norte del país, que va a venir bajando. Entre los días de mañana y pasado se va a sentir más en el centro del país. Entonces a Morelos, pasado mañana, mañana, pasado mañana, estaremos teniendo temperaturas más bajas por la noche y por la mañana. Se prevé la presencia de algunas precipitaciones, sobre todo en el norte del país, por la presencia de este fenómeno. El frente frío número 44 y la decimoprimera tormenta invernal. Para Morelos no se prevén lluvias el día de hoy, pero sí se podrían presentar el día de mañana o el día de pasado mañana. Si hay algún adelanto, también podría presentarse. Hay baja probabilidad para el día de hoy, pero hay alguna probabilidad. Principalmente se esperarían para el día de mañana o pasado mañana.